En cuanto al tema de la tierra y el territorio, como es del conocimiento público, el día 29 de septiembre del año 2021, en ocasión de la petición de perdón que hizo el presidente de México al pueblo yaqui, en Bican Pueblo, en territorio yaqui, allá en el estado de Sonora, se expidió el decreto mediante el cual se entregaron mil 493 hectáreas de tierras que ya han sido físicamente entregados a los ocho pueblos yaquis. También se ha logrado la reversión de 305 hectáreas de tierras en un predio conocido como La Cuchilla, que lamentablemente en el año de 1997, en el gobierno del presidente Ernesto Cedillo Ponce de León, les fueron expropiadas a las comunidades yaquis. Y en este mes, en este mes de agosto, tenemos previsto que se puedan adquirir aproximadamente 34 mil hectáreas de tierras que serán transferidas, entregadas al pueblo yaqui con una inversión de 350 millones de pesos. En la siguiente lámina están los avances sobre el tema del agua. Se ha empezado a construir el acueducto yaqui, que tendrá una longitud de 160 kilómetros con una inversión de 2 mil 200 millones de pesos. Este acueducto pues servirá para que el pueblo yaqui tenga agua para el consumo humano. También se está empezando la construcción del distrito de Riego número 18, cuyo titular es el pueblo yaqui y será transferido hacia sus autoridades y sus instituciones tradicionales. Este distrito de Riego pues es para el cultivo, para la agricultura en territorio yaqui y estamos hablando de una inversión de alrededor de 7 mil millones de pesos. Esto es pues el trabajo que está iniciando con relación al derecho al agua del pueblo yaqui. Y en cuanto al bienestar integral, se han realizado un conjunto de acciones muy importantes por las diversas dependencias del gobierno de México. Sólo voy a señalar algunas de las más importantes, en particular las mil 722 acciones de vivienda que se han hecho en los ocho pueblos con una inversión de 284 millones de pesos. También hay 34 obras de mejoramiento urbano y 31 obras de agua potable y drenaje, con una inversión de 644 millones de pesos. También ya se ha construido lo que va a ser la Universidad Yaqui y está en proceso de firma el convenio para su creación y operación. También quiero destacar que después de ocho años de diálogo, de negociaciones, el gobierno de Suecia devolvió al pueblo yaqui el mazo Cuba, que es un objeto sagrado que lamentablemente en tiempos pasados fue llevado hacia este país y ahora ha sido devuelto al pueblo yaqui. Gracias.